Si le vamos a preguntar todo esto a un experto, al doctor Enrique de la Morena. Enrique, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Doctor, cuéntenos. Muy bien. ¿Qué es exactamente una peritonitis? ¿Es fácil de detectar? Cuéntenos. ¿Cómo se detecta? Bueno, sí, primero vamos a ver. El peritoneo es una membrana que nos cubre desde el pecho todo el abdomen y es el que protege a todas las vísceras que están dentro de la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué ocurre en un caso? Ahora hablamos como de apendicitis, pero en realidad de cualquier tipo de alteración que hay en una de las vísceras que cubre nuestro abdomen, probablemente es una apendicitis. Pero el diagnóstico de una apendicitis es muy fácil. Es muy fácil para un profesional de la medicina. Se le hace una exploración a la persona y si es una persona joven, pues todavía es mucho más fácil. Pero hay un dato que inmediatamente al tocarle la barriga a esa persona, primero sienten recelo a que no me ponga usted la mano en el vientre, que tengo un dolor que no puedo. Usted palpa ese vientre y hay una frase entre nosotros, decimos que es un vientre en tabla. Ese vientre en tabla quiere decir que hay una infección en ese abdomen. Esa infección, si no se ataja, si no se cura, si no se trata, degenera una peritonitis. Y es que todo el peritoneo, toda esa membrana que está cubriendo las vísceras, pues se infecta. Pero puede ser que tenga el vientre en tabla, como usted dice, y que sea otra afección, que no sea peritonitis, que lo pueda confundir un doctor con otra cosa. Es difícil porque en estos casos lo primero que se debe hacer es un análisis de sangre. Y entonces se ve cómo está la fórmula leucocitaria, qué número de leucocitos tiene y qué esos leucocitos que tiene, si son a base de monocitos, si son a base de neutrófilos, si son a base de... Y eso los médicos lo sabemos. Y entonces decimos, pues tiene una deviación hacia la derecha, pues tiene una deviación hacia la izquierda. El diagnóstico con un simple análisis ya nos indica que hay una infección. Puede ser una apendicitis o puede ser otra patología. Por ejemplo, en una persona que le pinchan la barriga para hacerle una liposucción, muchas veces se ha dado un caso de peritonitis. Pero la penitonitis en el momento en que se presenta, en el momento en que una criatura tiene un vientre en tabla, hay que hablar con el cirujano. Y un cirujano se tiene una consulta y se dice, mira, yo la he explorado, está enferma, le acabamos de hacer un análisis y tiene una deviación a la derecha, probablemente estamos ante una apendicitis. Pues aparte de ponerle ya un tratamiento de antibióticos y de antiinflamatorios y de tal, hay que abrir esa barriga y ver en qué condiciones está y lo que hay dentro de esa barriga que ha hecho una peritonitis. Lo que no se puede hoy día consentir en el avance que tiene la medicina, y yo estoy hablando con un diagnóstico que se puede hacer en una simple casa, esa paciente que tiene un vientre en tabla no tiene más remedio que ir a un centro quirúrgico, no tiene más remedio que ya recibir la asistencia. Pero entonces, doctor, según lo que nos está usted contando, para un profesional parece muy sencillo detectar esa posible apendicitis o peritonitis, es decir, vientre en tabla, un análisis, ¿qué es lo que se ha hecho mal en este caso? Que hasta en tres ocasiones fueron al hospital a que un médico le viera y los tres veces el médico les dijo, no es nada, esto es un virus, ya se le pasará. ¿Qué se ha hecho mal? Bueno, es que no la exploró bien. En una palabra, si esa chica la explora su barriga y la hace un análisis de sangre, que eso está a la altura de cualquier centro de salud, eso ya no es decir, es que es una exploración, hay que hacerle una resonancia, hay que hacerle un tai, no, no. Es que un vientre en tabla, o sea, un vientre que está duro en todo lo que a usted le toca. Y si es una persona joven, es un crío, es una chica como esta que tenía 12 años, seguramente en cuanto usted la pusiera la mano a la barriga, no me apriete, que me duele mucho, por favor. Y hay veces que el propio paciente le retira al médico la mano, ¿no? Le dice, hombre, déjame explorarte, por favor, que es la manera de curarte. Inmediatamente hay que hablar con el cirujano y decir, oye, aquí hay que abrir, aquí hay que abrir y ver lo que nos encontramos ahí. Y si es una apendicitis, se le quita la apendicitis, se la sigue tratando con antibióticos, y a los tres, cuatro días, pues se puede marchar a su casa tan tranquilo. Lo normal, entonces, doctor, es que si se detecta a tiempo, es una dolencia que se puede tratar fácilmente y que no reviste mayor problema que ese, ¿no? Nada, nada. Usted recordaba hace pocos días, lo que no sé es que ha habido un futbolista que justo en una concentración se le presentó una apendicitis, y le operaron y ha vuelto a jugar, ¿no? O sea, es que hay el diagnóstico de una apendicitis, o sea, con un vientre en tabla, que al explorar le presenta dureza en todo el vientre, ese no hay más remedio que ir al cirujano y el cirujano abrir. Y si además se encuentra con que tiene un proceso infeccioso con una leucocitosis, pues no hay más remedio que abrir y ver lo que hay ahí. Le quiere preguntar, le quiere preguntar, doctor, José María Benito. Doctor, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Yo quisiera hacerle una pregunta que no sé si usted tendrá respuesta, pero quizá por su experiencia igual alguna idea puede tener. ¿Cómo es posible? Porque claro, no estamos hablando de que la niña esta acuda con sus padres a un centro médico y haya un médico, bueno, pues que por la razón que sea, que yo no voy a entrar, ni por supuesto voy a culpar a nadie, bueno, pues no le haya hecho las pruebas pertinentes para detectar esa apendicitis y posterior peritonitis. Pero es que los padres cuentan que acuden a tres médicos distintos. Es decir, ¿cómo puede ser que tres médicos distintos, porque uno se puede equivocar, no puede tomar, no puede tener la diligencia debida, pero ya tres es lo que extraña un poco, ¿no? Claro, y nos extraña hasta el profesional. O sea, yo me he quedado, cuando lo he leído, digo, ¿cómo es posible que a tres médicos se les haya podido pasar? Porque no es normal, o no lo han explorado. Han llegado allí, no, esto a lo mejor pues es un virus, que hay ahora muchos virus intestinales, nada, tranquila, que en 48 horas, claro, la niña seguía, oye, tenías que haberla tocado la barriga. Simplemente con tocarla la barriga la podía haber diagnosticado, sin hacer análisis. Un vientre que tiene dolor, que presenta dureza a la palpación, pues tiene algo, tiene algo, y ese algo hay que buscarlo. Lo que no se puede hacer es no... Y ese algo no puede ser un virus, que es lo que le dijeron en un primer momento, sí tiene algo, pero es un virus. No, yo, bueno, llevo muchos años ejerciendo, yo también en la carrera el año 60, o sea que, en fin, he visto pacientes y tal. Un virus no da diarreas, en fin, hay otra sintomatología completamente distinta. O sea, ahí fue que no la exploraron, en una palabra no la exploraron, esa chica joven, nada, nada, pues no, no, vayas a casa tranquila y tal y cual, no. Bueno, todo paciente que llega a un centro hay que explorarle. Doctor. Y para ser médico, ¿no? Es que es nuestra profesión, es eso, es explorar y ver al enfermo y estudiarle. Que además es... O no se puede morir una persona de peritonitis. No, no, por eso es lo que hay que explicarse ahora, a los padres sobre todo, y desde luego que no vuelva a ocurrir esto, porque desde luego, según lo que nos está contando, que es algo tan fácil de detectar, parece mentira que una niña haya fallecido por esta causa. Doctor Enrique Laborena, muchísimas gracias. Nada, por Dios, a su disposición.